Ella lo sabe, que no ha venido a Juliántla a verla. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Abogado aclara que Juliana Figueroa tiene propiedades que puede disponer. El abogado Cipriano Sotelo aclaró que a Juliana sí le serán entregados tres propiedades en Texas cuando cumpla la mayoría de edad y que por lo pronto tiene en poder su madre. De igual manera reveló que esta herencia fue establecida por Joan Sebastián antes de su partida. Joan le deja algunos inmuebles a la señora y en su parte considerativa también establece que esos inmuebles la niña cuando adquiera su mayoría de edad deberán ser entregados a ella. Ahí se advierte que le dejó tres inmuebles a la señora y que se establece en la disposición que cuando ella cumpla su mayoría de edad deberían estar a su nombre. Además el abogado confirma que en Juliantla hay una casa de la que Juliana ya podría haber tomado posesión pero no lo ha hecho. Juliana tiene una casa en Juliantla. Joan dispuso que fuera para ella, no está a su nombre de ella, pero nosotros todos estamos conscientes que una de las disposiciones de Joan Sebastián que nos dio en vida y que le dijo a la albacea es que una casa de Juliantla es de Juliana. Muy sorprendido el abogado resaltó que hasta él mismo sabía de la existencia de estas propiedades y al parecer Juliana no. Ella lo sabe, que no ha venido a Juliantla a verla, no ha querido tomar posesión. Yo también sé que debe estar ocupada en otras cosas, pero la casa está a su disposición y ella muy bien sabe que es de ella también. Sobre la casa de la zona de Limoneros, ubicada en Cuernavaca y que Juliana hace mención en su video, Cipriano Sotelo asegura que esa propiedad siempre fue de Sara Lea Figueroa, la otra hija de Joan, así como otra casa en Las Vegas. Esa casa de Limoneros es de Sara, desde el principio fue de Sara. Si Juliana tiene elementos jurídicos que demuestren que Joan se la dejó, valdría la pena que nos lo haga saber, porque no estaba a nombre de Joan Sebastián en esa casa, ni a nombre de ella. Sobre la casa en Las Vegas también profundizó el abogado, asegurando que tal parece que Joan le ayudó a pagar a Sara Lea. La de Las Vegas, esa de hecho es de Sara desde el principio, está a nombre de Sara. Yo no sé si lo pagó con sus recursos o Joan le ayudó, pero siempre ha aparecido a nombre de Sara. ¡Gracias!